Discos Aries en Dielo Records presenta lo más nuevo Para hacer brincar la liebre con los cupos toneladas Con un poco de perico yo traigo la bolsa hinchada Cuando estaba un prisionero ya de mi distancia acordaba Pero vieron que iba a bailar en mi bolsa como lloraba Y ahora dicen con papá yo le tengo una carne asada Soy del cártel de las Calle y quemando periquiando A la gente del devisadero no voy a decirlo de ando Un saludo a los hermanos que fui para todos los malandros Yo me la paso en el carro recorriendo la ciudad Con mi víntero en la bolsa y también mi celular Usted dice cuánta quiere y al instante la tendrá ¡Machón! Traigo una super fajada, más vale que me lo crea No presumo de muy gallo, yo le adoro a lo que sea Porque aquí si no traes nada, cualquier sorrillo temerá Cuando estaba un prisionero ya de mi distancia acordaba Pero vieron que era un gallo que mi bolsa no lloraba Y ahora dicen con papá yo le tengo una carne asada Soy del cártel de las calles y venganse a cotorrear Qué perico es lo que sobra si no vamos a traer mal Que al cabo estas son las cosas que se hicieron malos Ahí estuve, ahí nos vemos Búscalo, exíjalo en todas las formas digitales